¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos, el parón no afecta al año de Fernando Alonso ni a sus opciones de regresar a la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, circula por redes la teoría de que Fernando Alonso va a ser el piloto más afectado del planeta por la crisis del coronavirus y bueno, y el parón de las competiciones y bueno, es curioso porque su agenda en 2020 se incurscribe en una sola prueba que es la 500 millas de Nápoles que aún mantiene su fecha 24 de mayo, 24 de mayo quiero decir aunque es cierto que el anuncio de su aplazamiento es cuestión de horas o también de días. Bueno, es probable que las 500 millas no se celebren en el próximo mes de mayo, pero sí hay una sola carrera que va a disputarse este año en Estados Unidos que es la del Indianapolis Motor Speedway. Aunque no se cumpla el resto del calendario, bueno, ya se va a buscarle una fecha entre agosto ya se le va a buscar una fecha entre agosto, septiembre y octubre, no mucho más allá por aquello del invierno y la nieve en los estados del norte de América. Bueno, es una de las pruebas más rentables del deporte mundial y como se ha hecho con las 24 horas de Le Mans, su celebración está prácticamente garantizada, algo que se rumorea en algunos medios de ahí como Mario Andretti como fuente de esto. Bueno, el proyecto de este año junto a Raw USP McLaren tampoco parece estar entre los favoritos a priori porque con la escudería de Walking ya inmerso en todo el calendario y ganando experiencia no le faltará oportunidad de volver a intentar cerrar la triple corona en años sucesivos. Bueno, la Fórmula 1 en 2021. Bueno, también se toma el aplazamiento del cambio de normativa de la Fórmula 1 de 2021 a 2022 como una barrera insalvable para su retorno. Bueno, el cambio de reglamento podría afectar en una buena oportunidad para volver, ha señalado el piloto asturiano en varias entrevistas este año lo señalaba como un aliciente, no como un condicionante. Su única premisa es la oportunidad de tener un auto ganador que le hizo irse de la Fórmula 1 y que lo podría hacer volver. Si hay un piloto que no le importe el tipo de auto mecánica aerodinámica que deba conducir para ser competitivo, bueno, en cualquier categoría ese es el piloto asturiano. Bueno, en un hipotético gran premio a ciegas sin ensayo libre sus opciones crecerían para él como para casi ningún otro de la parrilla. Bueno, lo que quiere es para estar luchando del quinto al décimo lugar, algo que incluso conseguía con el McLaren Honda con un GP2 engine como le dijeron tres años seguidos. Bueno, demasiado educado fue con los japoneses porque era sencillamente infame y aún deba disculparse cuando tendría que ser otro de los que le hicieran el no cumplir con lo prometido. Bueno, Fernando siempre ha estado por encima de la expectativa, otro ni por el forro y bueno, como sabemos hasta ahora la única de las tres carreras de automovilismo más importante del mundo que se ha cancelado fue solamente el Gran Premio Mónaco, así que ya se está garantizando que este año la realización de las 500 millas de Indianápolis, al igual que las de las 24 horas de Le Mans es totalmente cierta, totalmente garantizada quiero decir y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao